¡Buenas a todos! Aquí Riven, de nuevo en Modern Warfare 3. ¿Qué digo? Porque siempre digo Modern Warfare 3. Estoy en Battlefield 3 y estoy por fin en Aftermath, la cuarta expansión, si no me equivoco, del Battlefield 3. Estoy en el nuevo modo carroñero, en el nuevo mapa, no sé qué, de talá. Y se supone que en este tipo de juego empiezas con un arma malilla, tienes que coger puntos y... Y tienes que coger armas por el mapa, lo cual me parece bastante guay e interesante. Además me gusta que los mapas no sean tan enormes como en el Armored Kill, por lo tanto no se me la guiará tanto, aunque tenga un pedazo PC. Pero se me la guiaba porque le apetecía, porque el juego no estaba bien optimizado como ahora se me la guía. Pero bueno, supongo que cuando saquen el siguiente controlador de NVIDIA se solucionará todo este tema. Porque, hostias. He matado a alguien. Porque con el Far Cry 3, por ejemplo, se me solucionó completamente los problemas que tenía. ¡Oh! Vale, así es como se cogen las armas. Esos puntitos son las armas. Genial. Lo que decía, en el Far Cry 3 lo que me pasó es que cuando empecé a jugar con los drivers antiguos, me iba a 19 frames por segundo. Sin exagerar, 19 frames por segundo. Y luego actualicé los drivers a la versión beta más... ¡Hostia! Este cargador es una mierda. Ah, claro. Es la PDW esta sin el cargador ampliado. ¡Qué pena! La P19 sí que mola. Y bueno, actualicé los drivers a la versión beta y ahora me va a 60 frames por segundo en todo en ultra. Inicialmente me iba a 19 en alto. Ni siquiera me iba en ultra. Y ahora ya os dije cómo me va. Es una bestialidad la verdad del juego. Voy a grabar más capítulos pronto porque he visto que a la gente le interesa mucho ver cosas de ese jueguecito. Así que tendréis, tendréis. No os preocupéis. Eh, me lo he cargado yo al final. Encima me dan puntos de salvador y no sé qué. Tendría que quitarme puntos por ladrón. Eh, ¿granadas? Sí, gracias. Me voy a coger granadas aparentemente. ¡Oh! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Ah, lagazo! Adivinad qué. Me ha sacado la partida otra vez. Ahora estoy en otro mapa, en otro servidor. Epicentro, otro mapa nuevo de... De esta expansión con el modo carroñero otra vez. A ver si ahora no me echa porque es una gran putada que me eche de todas las partidas en las que me mete. No sé por qué. Me pasaba también con Armored Kill. Y las últimas veces que intenté grabar capítulos me pasaba todo el rato. Y al final incluso he dejado de jugar porque ya me cansaba sumamente. Empezar a hacer cosas y que me quiten todo el progreso. Porque me echa del juego porque sí. Es un poco molesto. Por así decirlo, un poco. ¿Qué mierdas es esto? ¿Es una K rara o qué es? ¿Es la PP-19? No tengo la menor idea. Pero mola mucho. Ahí hay un arma también. Ese tipo se la ha quedado. A ver, quiero matar gente. Y deseablemente que no me maten a mí, ¿vale? Estaría bien que no me mataran. Es la PP-19, ¿verdad? Sí. Qué pena. Qué pena que me he distraído para leer el nombre del arma. Pero la PP-19 es la hostia. Me encanta este arma. Todos lo sabéis. Todos lo sabéis de sobra porque la cadencia de tiro de ese arma es totalmente brutal. La G3 tampoco está mal. Sobre todo me gusta en Airsoft. En la vida real. O sea, la vida real en este juego. Que no es la vida real. No mola tanto. Le di en la cabeza. Ja, 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 ja. Esto se llama precisión y lo demás son tonterías. Tonterías. Ahí están los rusos. Vamos a matarlos. Duele un poco la garganta ahora. No sé por qué. Pero me suele doler. A veces. Cuando me duele, me suele doler. Eh, sí. Esio. Ahí había un... Hostia, terremoto. Se me olvidó que habían comentado que habría terremotos en tiempo real en estos mapas. Eso molaría, la verdad. Si fuera real. Si fuera real de verdad. Si fuera como muy real. ¿La PP? No, es las PAS. No quiero las PAS. Si fuera la PP, vale. Macho, no te escondas. ¿Será cabrón? ¡Hostias! Oh, me han ascendido al nivel 40. Y tengo cero balas. Cago en... Vale, la verdad es que esto está cansando un poco. Porque que me pase en dos juegos que me he comprado con una pasta bastante. En este me he gastado muchísima pasta. Y en el Medal of Honor también me he gastado muchísima pasta. Y que me eche todo el rato de ambos juegos es un poco injusto, digo yo. Porque vamos, PP2. Porque vamos, que gaste mis 50 euros en el juego, cuanto fueran. Y 55 en el Premium y los 60 que valió el Medal of Honor. Y todo eso para que me eche cada 5 minutos de cada partida. Creo que es error del Punkbuster. Me sale no sé qué error del Punkbuster. Así que intenté meterme en un servidor sin Punkbuster. Con el riesgo de que haya hackers. Pero al menos así funcionará, quizás. Quizás ni aquí lo haga en realidad. Pero por probar no pierdo nada. Y si se me corta la grabación de repente, ya sabéis por qué ha sido. Y espero que me han matado. Espero que lo entendáis. Y si veis que salgo de repente, dadle like, favoritos y suscribiros a mi canal. O como os plazca. Mientras tanto, yo voy a seguir jugando hasta que me eche. O hasta que acabe la partida. Lo que pase primero. La K no está nada mal. Hay que acostumbrarse un poco a su retroceso. Pero la puntería es bastante buena. Estamos ganando. Brutalmente. Hay 240 tickets. Parece que será una partida larga. A menos que me eche de nuevo. Si me eche de nuevo, ya dije que... Sería la mierda esta mierda. Por detrás, ¿no? Por detrás. Y que encima con la escopeta. Feo. Calvo. Feo. Lávate la cara. Sucio. Eh. Tengo una pistola de nuevo. Eh, la PP. No. La P de W. No. La P90. Bueno. La P90 no está tan mal tampoco. No es la PP2000, pero... Mej. No, no puede tener siempre lo mejor, ¿no? No puede tener siempre lo mejor, digo yo. ¿Por qué repito las frases dos veces siempre? Ahí hay un tío. Uh. Me han estado disparando un poco. Fuera de mi camino. Cosa. ¿Quién está disparándome? ¿Quién está disparando? Si no hay nadie ahí. Es decir, estaba yo hace un momento, pero ya no estoy. Podéis dejar de dispararme. Gracias. Estoy oyendo ruso.